Música Hola Gloria de Dios estamos con ustedes nuevamente en el programa número 10 Esta es la entrega número 10 de Gigantes Play y por supuesto de inmediato Vamos a comenzar analizando y por supuesto también hablando de las cosas que podamos Y que ustedes puedan entender sobre esta serie final que va a comenzar precisamente en la noche de hoy Jansen Pujols y Junior Matriye con ustedes todo, todo este programa Jansen, bienvenido y muy buenos días Saludos, saludos y encantadísimo de estar aquí una vez más Dios las gracias que tenemos la oportunidad de dirigirnos a un público pues que está con nosotros ahí Cautivo, a la espera de las entregas y como siempre les decimos Simple y llanamente usted se suscribe a este canal, ¿verdad? Activa la notificación y de ahí le llega entonces la campanita y usted recibe el contenido de Gigantes Play Pero siempre antes que todo suscríbase, active las notificaciones y recordarle a todos ustedes que Van Reservas Van Reservas activó la pelota, el banco de todos los dominicanos que también es patrocinador nuestro aquí en Gigantes Play Junior hay que hablar de, pues estamos en serie final, los gigantes lograron ese pase Lograron esa clasificación y todo un recorrido, todo un trayecto, un todos contra todos Que llegó a 16 fechas, o sea que estuvo cerca de completarse Y yo creo que dentro de todo hay dos puntos que yo quiero señalar Y definitivamente el crédito para las Estrellas Orientales que lograron rebasar al equipo de Gigantes del Cibao Que parecía solo, sólido con nueve victorias, tres, cuatro derrotas Y poco a poco Estrellas que la última vez que perdieron fue en San Francisco de Macorís Precisamente hace un poco más de una semana Después de ahí lograron ir ganando siete triunfos Y eso pues le valió para empatar con los Gigantes del Cibao en un partido que yo entiendo que fue el que nos quita Pero más adelante hablaremos sobre eso Crédito a Estrellas Orientales, crédito a Gigantes del Cibao Que llega al Julián Javier con 6 y 0 Pero que pierde dos partidos y luego se repone Porque cada partido era muy importante y contra un rival difícil Y segundo, bueno pues mi punto de vista muy particular es que la Liga Dominicana Cada año nos muestra algo diferente Y en esta ocasión yo pienso que estamos haciendo un refuerzo de lo que habíamos hablado Ya la Liga está cambiando Ya los efectos del sorteo de hace 20 años Ha comenzado grandemente a dar resultados De hecho el campeonato gigante tiene mucho que ver con eso Ganar las Estrellas de más de 50 años Ganar los Toros otra vez En fin, ya Águilas, Sibaeñas y Tigres de Licea Los dos equipos más grandes en cuanto al campeonato de la República Dominicana Pueden quedarse fuera Y está haciendo esto un ejemplo vivo en la temporada 2022 Se quedan fuera de la serie final Y de seguro vamos a estar disfrutando de un buen espectáculo Era la norma en finales de los 90, 2000 Que usted o lo veía a los dos o uno de los dos En los últimos años hemos tenido pues finales que no coinciden ellos Las Águilas han ganado dos campeonatos Uno de ellos frente al Licea Pero después de ahí hemos tenido final de Toros y Estrellas De los toros estuvieron ahí con las estrellas Hemos tenido también gigantes estrellas Que lo estamos viendo ahora por segunda ocasión 2014-2015 O sea que de los últimos cuatro años hay dos finales En los que no están los dos Si han estado porque el Licea entonces también Periódico de los Toros ¿verdad? Un equipo del Licea que una vez más en su historia Pues completa un periodo de cinco años un lustro No cinco años, cinco torneos Cinco torneos porque los torneos son de un año a otro Sin ganar, eso le pasó al Licea ahora Otra vez, están ahí Y yo creo también que el mayor mensaje de esto Independientemente de la paridad que está Que eso es clave, que hay que reconocerlo Es también un reconocimiento a esas estructuras de gerencia A los equipos Y mencionar a Toros, mencionar a Estrellas A gigantes que ha sido una fuerza en los últimos años Sin duda alguna los números no dejan de mentir Porque yo lo veo eso como el Oscar Ok, yo no me gane el Oscar, pero si me nominan Es un premio Entonces cuando usted está en la pelea En el todos contra todos Usted puede llegar a la final Llegar a la final también tiene su valía Independientemente del resultado final Pero esos equipos de operaciones Están trabajando constantemente Y son muchachos jóvenes con otros perfiles Y yo viéndolo este año ya en el día a día Como es que antes del juego trabajando Después del juego con los reportes para el partido siguiente En una serie No serie, pero sí para los siguientes partidos Porque aquí es día a día Entonces todo eso suma Y ayuda a la liga Porque tenemos otra cara en la liga Y el espectáculo se diversifica Y de acuerdo con lo que dices Olvídese El fanático de las estrellas Va a ir a apoyar al Tetelo Vargas El fanático de los gigantes Va a apoyar a su equipo Y al final va a volver a un campeón Y eso le conviene al negocio Cuando la competitividad está tan diseminada Y que lo hacen en Buena League Lo hacen los dos equipos Que mejor ofensiva mostraron En el todos contra todos Son los dos equipos Que hoy se encuentran en la serie final Que van a comenzar No se trata de que Gigantes Jugó mejor un tramo Y que las estrellas pues se repuso Se trata de dos ofensivas Que realmente mostraron una superioridad Definitivamente que Águila Se le acabó el camino Luego de un gran esfuerzo Metiéndose en el play-in Contra Leones del Escogido El material posiblemente Estaba ahí Pero no pudieron resolver Un poquito más allá Para retener su corona Que habían ganado De manera muy correcta En la temporada pasada Y los líderes del 16 Hicieron también su esfuerzo Los dos mejores equipos Del torneo Han sido Gigantes y Estrellas La diferencia es Una victoria Entre ellos en general Porque los Gigantes Ganaron la regular Un juego de diferencia Y en el todos contra todos Terminaron igualados O sea que los dos mejores equipos Están en la final Eso no miente Y la ofensiva El picheo En algún momento Las Estrellas Fue de los mejores dos De todo el torneo Luego los Gigantes Se pusieron en la primera posición Segunda del Ram Robbins Mejoraron la parte defensiva Que era vital Para meternos en una final Clasificar en 40 juegos Tal vez la defensa Podía fallarte Y tu ofensiva Podía hacerlo Fue lo que le pasó A los Gigantes Fue la segunda peor Defensa Pero para ir a la serie final Ya había que mejorar Ese aspecto Y aunque no terminamos Ni en el primero Ni en el segundo lugar Pero fue muy cerca Y con muy pocos errores En comparación Con la cantidad por juego En lo que fue la serie regular Y bueno Definitivamente Un fuerte abrazo A los equipos Que no van a poder Continuar el camino Nos queda poco tiempo Nos quedan 7 juegos Esta final es 7-4 Ya los equipos escogieron Sus dos primeros picks O sus únicos dos A nivel extranjero Para ir a este espectáculo Que comienza esta noche En San Pedro de Macorís Si así es Y pensando El picheo Eso es lo que todo el mundo Se presentó Lo que fue a buscar Las estrellas con Maya Y con Rostuolo Del equipo Maya Un hombre que vuelve Otra final Ha sido una constante En las últimas finales Y ganando Y entonces los Gigantes Bueno Jake Sánchez Arturo López Todo el mundo Buscando picheo A mi no me sorprende Porque al final Usted gana con picheo Y defensa Yo lo he dicho Desde la primera vez Que me senté aquí Los Gigantes Tienen una señora ofensiva Eso a mi nunca Me va a preocupar Tu puedes fallar un turno Tu vas a fallar dos Hay malos momentos A todos les pasan Recuerden que los grandes Bateadores Fallan en 7 de 10 Batear 300 no es fácil Yo lo digo Y lo reitero 285 es un señor promedio Batear 280 es Muy bueno Ahora tu no puedes Depender siempre de los bates Y estoy de acuerdo con Junior Cambió mucho El equipo En el todos contra todos En los aspectos defensivos Y picheo Y todavía entiendo Que hay unas cositas Que hay que ajustar ahí Pero bueno Es un trabajo constante Porque el rival merece crédito Pero hacer los doble play Hacer algo en la base adelantada La comunicación Como la presencia de Ciri En ese bosque central Pues cambia las cosas Porque hay unos batazos Que le llegan Inclusive al terreno De un jugador del cuadro Pero todo eso ayuda Partidos en los que hubo Una doble matanza Que tuvo Gerson Bautista Ahí Muy difícil Esa que comienza Con el primera base La vía 3-6 3-6-1 Que viene el pitcher corriendo Eso no es fácil Pero los outs Hay que hacerlos Así que Es pensando en En el picheo Y la defensa Y algo Junior Que yo sé Que está consciente En el cuerpo técnico De gigantes Y es Los batazos Esos batazos El conteo en 0 y 2 Entonces tiene el bateador En 0 y 2 Haga su trabajo Bote un picheo Ese no se debe envasar Claro está Nunca más No le podemos quitar el bate Al contrario Porque eso no existe Y tampoco es mi filosofía Pero yo creo que con 0 y 2 Tienes un margen de error Para buscar ese picheo Lograr ese out Porque es que En postemporada Una carrera Te hunde O te quita el ritmo Es muchísimo Yo tengo una expresión De Hansel Alberto Uno De estos jugadores Que tengo muy Muy buena comunicación Y él dice Oh Matrille Pero entonces Ustedes los periodistas Creen Que cuando tenemos 12 strikes y bolas Ya no tenemos un bate Si tienen el bate Lo que estamos diciendo Y señalando Es que es el momento Donde el lanzador Tiene más ventaja Donde psicológicamente Es donde comienza Ese gran trabajo Y donde los grandes Bateadores como Hansel Por ejemplo Pueden hacer daño Aún en ese conteo Desfavorable Pero los últimos Tres partidos Jansen Nosotros llegamos Muy cómodos A esos tres juegos A buscar una victoria Pudo haber sido La victoria Contra Estrellas Después de haber fallado Contra Tigres Que sacó un partido Hace un el noveno Con el cuadrangular De Germín Mercedes ¿A quién no se la conecta Germín para la calle? Que de hecho La sacó al día siguiente En la capital Y mantuvo A los Tigres de Licea Hasta con una gran esperanza De que podían hacer las cosas Tenían el destino En sus propias manos Pero Ese partido Contra Estrellas Donde anotamos Dos carreras Y donde realmente Tuvimos muchísimos problemas Porque conectamos Para 10 imparables Pero Donde estuvo El bateo situacional Que es una parte Fundamental En el equipo de pelota Tú puedes conectar 10-11 hits Como en ese partido Pero no pudimos Anotar carreras Porque en dos Tres ocasiones Segunda y tercera Y en una ocasión Bases llenas Con menos de dos No pudimos hacer No pudimos hacer Ese daño No apareció Ruta No apareció Ozuna Que a propósito Se cayó un poquito Porque llegó a 14 turnos Sin conectar Pero luego apareció Con dos señores tablas Y eso es lo que Sabe hacer Ozuna Y en el juego anterior Terminó bien Aunque fue una derrota Sus dos últimos turnos Fue al terreno de nadie Que eso es importante No y le conectó Como es Entonces yo creo Que nuestro peor momento Del round robin Llegó Y nos dio oportunidad De reponernos Tanto así Como señala Jansen No se necesitaron Los 16 partidos Gigantes y Estrellas Fueron superiores En 16 Y las reglas dicen Que cuando todo Está definido En cuanto a las dos posiciones Se termina Sin importar Quien es el primero o segundo Si falta juego Para definir eso No tuvimos que ir A San Pedro ayer Para ganar las estrellas Y clasificar en primero Simplemente Estrellas en el momento Que se definen las dos posiciones Nos había ganado La serie en particular 3-2 Que es el primer criterio Para elegir En ese caso Como dice El empate Y todo definido El segundo criterio Es el carrera Se siente hay una forma De que usted Encuentre como Pero se termina todo En el todos contra todos Yo soy creyente en eso Yo creo que Gigantes Clasifica En medio de un mal momento Ahora claro está Ese 8-2 Te ayudó bastante Al comienzo A mi los extremos No me gustan Yo ese 8-2 Jugar para tan alto Yo lo comentaba Fuera de cámara Eso para mi Como yo suelo decir En broma Esa mentira No es verdad Porque tu no eres tan bueno Como cuando no pierdes Ni tan malo Como cuando no ganas En la pelota Te devuelve ciertas cosas Fíjense como por ejemplo Lisei Que no le había ganado A Gigantes Le gana un juego importante Fíjense como Gigantes Que había estado invicto En su casa Pierde el invicto En su casa Y yo voy a decir algo Para mi Eso le conviene A Gigantes Pero como así Claro Porque es que esa perfección No existe Eso no es verdad Fíjense como Dio un dato Junior Que Marcel duró 14 turnos Sin pegaditos ¿Cómo fue? En esta liga Si en cualquier liga Porque es que a veces Tú le das bien Y sales de frente A veces tú quieres Le das un jorrón La brisa te la devuelve O vas a hacer una buena jugada O del otro lado Por ejemplo El batazo que él conectó El sábado Que era un batazo manejable Pero se le pasó Bonifacio No le llegó Pero esa es la pelota O sea En una te beneficia En otra no Entonces tú aterrizas Tú dices Espérate Ya me quitaron el invicto Espérate Yo tengo uno y tres En los últimos cuatro juegos Vamos arriba Vamos a reunirnos Vamos a hablar ¿Qué es lo que está fallando? No podemos descuidarnos Tenemos que botar el momento Y eso te hace Mantener te activo Junior Porque es que Los atletas Y nosotros somos Criaturas del hábito Entonces si nos acostumbramos A estar ganando o ganando Que las cosas se nos dan En un momento Por lo menos que tú quieras Tú dices Ah no Pero ya lo estoy dando Y además Históricamente Históricamente Esos equipos que ganan Tres y catorce juegos Solamente uno ha sido campeón Que fue el ISEI 2003-2004 O sea Yo he dicho Y lo reitero En pelota Si usted gana ocho en línea Prepárese Que la rachita viene por ahí Y muy de acuerdo contigo Que aún en un mal momento Llegó esa victoria Y logramos Y se logró clasificar Tú reagrupas las tropas Vamos arriba Que es lo que estamos fallando Y entonces tú sabes muy bien Que del otro lado estrella Que te ha jugado bien Que estuvo ahí Tú vas con todos los cañones Vamos a hacer una pausa amigos Muy breve Y regresamos hablando Del calendario Es un calendario exigente Apenas hay un día De un día libre En siete partidos Que podrían celebrarse Hablaremos de las escogencias Del sorteo Que tan importantes fueron Por qué Gigante Tomó Dos lanzadores de relevo No tomó a ningún abridor Como mucha gente quería Y Maya Porque se va Con las estrellas orientales Es muy fácil La respuesta Pero lo vamos a explicar La rotación de abridores De estrellas orientales Y de gigantes del Cibao Y unas palabras Que dijo Pipi Urrueta En el Camerino Que definitivamente Ha conmovido No solamente a sus jugadores A toda la ciudad De San Francisco De Madones Bueno estamos con ustedes De regreso Jansen Pujols Quien les habla Junior Matriye Vamos a hablar Del calendario Jansen Brevemente Es un calendario exigente Difícil Complicado Por dos aspectos De mi punto de vista La primera es Los pocos días de descanso Los lanzadores Tendrán poca oportunidad De recuperación Así que la rotación De abridores Será fundamental Y no hay mucho espacio Para fallar Y lo segundo Es la distancia No estamos hablando De el equipo Que nos queda más lejos Territorialmente Pero es el segundo Estamos hablando De las estrellas Orientales En San Pedro de Macorís Que hoy Gigantes tiene que visitar Esa es la realidad Es un punto importante Es un viaje De unas Aquí me dice Casi tres horas Tres horas Está por ahí El asunto Si son 200 Casi 214 kilómetros No es tan sencillo Ni en la ida Ni en el regreso Y esta es una liga Que se viaja en guagua Siempre Como bien dice Junior Entonces ahí hay que Tomar en cuenta Que los factores Además de que Un juego de pelota No tiene tiempo La pelota no es Como un balaceto La pelota es Se deja que jugar 18 in Se juega 18 in Y el otro día Pasan Francisco Ahí mismo Digo el otro día No De una vez Tu puedes poner Un curfew Como el juego Aquel famoso Pero eso es un caso Extremo Ahora Estamos jugando Hay que jugar Hasta ahí Y eso es un buen punto Junior que pone Porque muchas veces Esos detalles Uno no los menciona Y si Tienen que ser parte De No es lo mismo Tu una distancia Más corta Y lo que pueda pasar Con todos los detalles Que están ahí Pero bueno es lo que tenemos, es a lo que uno se atiene, es la realidad y la capacidad mental es importante de usted resistir las cosas y esta turno de juego, mencionaste a Hansel Alberto y caramba que caballo de batalla, que hombre que yo le he visto grabado a un pie, en la mano allí, sigue jugando todo eso cuenta a la hora de usted evaluar y por supuesto los gamers entran en acción ¿cuáles son los gamers? el que se tira donde tiene que tirarse, el que deja el pellejo, el que aunque me duele aquí juego todo, el que dice a mi lo que me duele es lo que está en el frente mío y no en la espalda no, y no solamente ha sido así, Hansel también ha transmitido ese mensaje lo ha hecho con sus propias palabras y lo ha hecho con su juego porque cuando él recibe un pelotazo en la mano, tres pelotazos en los últimos seis partidos para Hansel Alberto en ambas manos, no me equivoco primero fue a la derecha y luego fue a la izquierda la mano derecha, la mano izquierda y en uno de sus pies, incluso el mismo con su bate cuando ha conectado de foul, se ha pegado y creo que también hay otras cosas que lo vimos desde la semana pasada él tiene de tanto deslizarse ha estado ya cortándose en una de sus, en la parte de atrás de la pierna y ustedes lo pueden ver cuando él se desliza de nuevo como se agarra, la gente puede pensar que se aloque, no, él tiene un pelado ahí, un pelado como decimos, pública y textualmente y él ha seguido jugando aún con eso y fíjate tiene eso ahí y sigue deslizándose porque él sabe que es la única manera de llegar a salvo, a la salvadilla este es el mensaje que también ha tenido Marcelo Zuna un mensaje de líder pero también de darle oportunidades a que los demás puedan hacer las cosas y antes del juego de ayer me acerqué a Juan Francisco y le preguntaba algo Juan Francisco es uno de de mis favoritos por siempre lo vi cuando llegó allá un jovencito bajo el brazo de Eric Almonte en ese momento que siempre lo protegió y habló muchísimo por él y hoy no le ha hecho quedar nada mal con su bate el más poderoso bateador de la República Dominicana sin duda y le decía que el partido de ayer posiblemente era el más importante o el de ayer en este caso el más importante porque era el último en la casa ya nosotros teníamos que salir a la ruta contra equipos uno que estaba buscando la primera posición como estrella y en buen momento y otro como Águilas que independientemente de que estén eliminados o no siempre va a querer ganarnos ese compromiso y él me dijo nos reunimos Matrille y hablamos claro y rompimos un bate uno de ellos que no me dijo cuál le dio un bate que lo rompió porque entendía que había que concentrarse como tú señalaste la confianza el ganar todos los días era también perjudicial en un momento como ese de la temporada eso es terrible en los equipos profesionales son muy peligrosos por eso que usted vaya a la historia y los grandes caballos los líderes los ganadores hasta que no terminan ellos no 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 falta un juego falta un juego y tú le preguntas mira están a ley de uno sí estamos a ley de uno pero de aquel lado pueden ganar falta uno ellos no y no toman nada y además Junior les molesta cuando alguien coge las cosas así como por decontado como en relajo en Cherche en buen dominicano les molesta eso es una a mí y eso yo lo respeto mucho de un líder usted aclaro hay formas de tú decir las cosas de tú hablas en pintura caballo venga acá pero tú lo jalas dice mire mire a mí eso no me gustó aquí no se juega así hay muchos líderes que yo recuerdo una vez que me ahorro el nombre pero de un jugador que y yo era reportero en ese entonces cogí un bate como bien tú dices y yo estaba en una esquina ahí que relajo que es aquí vea calle y hay historia Felipe alguna vez puso un candado o sea leyendo urbano si no aquí el que no llega a esta hora no entra y así por el estilo como tú hablaste de unas palabras que dijo que dijo Pipe que me imagino que van con la línea de que no se ha completado esto aún que tenemos que lograrlo esos detalles son importantes los intangibles en un equipo de pelota les recordamos a ustedes que se suscriban que activen las notificaciones en este canal de los gigantes para recibir su contenido en gigantes play y por supuesto que van reservas es nuestro patrocinador el banco de todos los dominicanos 80 años impulsando ayudando al motor de este país y por supuesto activó la pelota y otra de las palabras de Juan Francisco en esa reunión precisamente fue somos una familia desde la práctica y así se está viendo y el problema no es ese el problema era la confianza posiblemente que sin querer ya se estaba notando voy al estadio estamos ganando 8 y 2 imagínate mientras hay equipos que están a 4 juegos cuando apenas se habían jugado 12 eso es algo increíble y por supuesto que ya esa etapa se pasó ¿qué nos costó? perder el primer lugar perder la oportunidad de escoger el primero que fue lo que pasó precisamente vamos a entrar a ese punto con las estrías orientales ganan ese derecho en buena lead escogen al mejor lanzador disponible que lo es UNESCO y Maya y tienen dos puntos para hacerlo el primero es lo que menciono es el mejor disponible y lo segundo es el que mejor le ha lanzado a los gigantes en el Julián Javier inclusive bueno para muestra un botón en el reto este con Marcel Marcelo del Hong Ron después de ahí no permitió más nada y le ganó la siguiente batalla a Marcel que estuvo ahí el intercambio el self respetuoso porque lo vimos un abrazo después eso es el cheche el terreno y le combina la liga 25 episodios y 2 tercios 3 carreras en toda la temporada Maya contra los gigantes en el Julián Javier increíble ¿cómo que lo hace Maya? Dios mío 40 años de edad es un caballo hay que dársela como se dice ahora mismo como se dice en estos tiempos y bueno los gigantes buscaron dos hombres que les puedan ayudar ahí en las entradas finales yo conversé con Pipe Urbeta temprano hoy y nos decía que la línea es eso buscar hombres que tiren strikes quizás Sánchez no tuvo la mejor de las presentaciones el juego aquel en el Julián Sánchez es el líder de salvamentos en México en México bueno estableció marca con 26 que él fue el quebrado permitió el honrón de Juan de Juan y creo que Siri también Siri para tomar la ventaja Dan Rivas que después empata el juego contra la Minaya pero Juan Francisco lo decide pero después de ahí lució bien tira 94 95 millas 93 eso es importante tú necesitas eso y hombres que te tiran strikes la clave es esa tirar strikes es la forma de usted lograr lanzamientos de calidad Gersos Bautista aunque en ocasiones se ha metido en problemas pero cuando se recompone su compañero va el coach Wellington se puede hablar con él muy bueno muy bueno oye me ha tenido una entrada de salud de cuando el pitcher está por y va allá aquí allá y en la mayoría de las ocasiones se ha resuelto y lleva bien el juego él lo lleva eso es importante porque hay hay instructores que son buenos maestros hay instructores que son buenos motivadores pero es que él lleva el juego él está ahí él está ahí él no se pide exacto esa es la palabra él tiene un plan de trabajo entonces Gerson tiene con que hacer el trabajo y lo ha hecho porque el hombre tira 94 95 se le mueve tiene poder y eso es lo que tú quieres el relevista la línea relevista es la siguiente como yo le entregué el juego usted me lo devuelve si yo estoy ganando déjeme arriba si estoy perdiendo como está que no amplíe ni se reduzca si es 3 te hicieron una bueno está bien tú estás cumpliendo y eso es lo que tú quieres y después de la explicación de Pipe bueno pues por algo buscaron a López y al señor Jake bueno López regresa a los gigantes fue la primera franquicia que lo recibió en República Dominicana en el 2009 él estuvo en esa final y definitivamente ya es un hombre de 38 años también lo vi en la serie del Caribe pasada y vino luego aquí y lanzó con dos equipos más de todas maneras conoce la liga zurdo es un zurdo no tuvo su mejor presentación con águiles apenas cuatro episodios y dos tecios no creo que sean ocho episodios y dos tecios no sea suficiente pero es un hombre importante tomando en cuenta que es zurdo veterano conoce la liga y que nos puede darnos episodios de calidad no necesariamente los seis que te da Alexander que por cierto hablando de nuestra relación mucha gente pensó que él estaba enfermo que estaba contagiado él está de regreso él no se sentía yo lo vi el sábado lo vi el sábado siempre estuvo parando y en el y en el dog out fue una muestra clara de que no tenía ningún problema de salud grave de que no había firmado en ninguna parte estaba parado pero estábamos esperando la posición del equipo oficialmente y la posición es que él va a lanzar mañana en San Francisco de Macorís y es entendible el primero lo hará Raúl le tocaba en la rotación además va a San Pedro que es un escenario mucho mejor donde él conoce bien ese vuelo de zurdo San Diotero contra Raúl Valdés luego va Taylor Alexander que ha lanzado debe ser el mejor lanzado de los gigantes en el torneo Taylor Alexander y lo hemos visto lanzando muy bien en el Julián Javier cuando está controlado casi la mayoría de las veces es un hombre incómodo no huye no huye porque eso es importante hay un momento que hay que hacer un lanzamiento bueno caballo esto es usted me mata o yo resuelvo y él ahí no huye la pelota porque yo siempre he dicho y lo mantengo para que yo para yo darte base por bola dame el palo si yo estoy 0 y 2 eso es otra cosa yo voto un picheo si me diste y fue el picheo mío ahora en 3 y 2 para yo darte base por bola para que se me complique la entrada para que entre el caballo del otro no 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 venga vamos arriba ok hay que batear hay que poner strikes y bueno los gigantes tendremos hoy a Raúl Valdés 1.54 su efectividad en los dos partidos que vio acción entonces mañana sería Alexander y para el miércoles entonces se está anunciado Elian Leiva de regreso al cubano mucha gente pregunta por Andrzej él terminó su participación fue firmado en Taiwán y obviamente ellos le pidieron que finalizara su trabajo para conservar ese brazo preguntan por Richardson Peña podría estar de regreso en la rotación en esta misma serie final todo va a depender de su salud se golpeaba en una práctica y por eso está fuera actualmente pero igual también está Luis Leroy Cruz el surdo boricua que debe estar disponible en cualquier momento sería en el rol haciendo el pick and back con alguno de los abridores o abriendo el partido número 4 para eso tendremos que esperar las estrellas tendrán a Otero hoy Ríos mañana y Maya será el miércoles ellos han definido que será el cuarto será Rón entonces Maya no va a lanzar en Julián no lanzará en el Tetelobares mañana ellos van a usar a Ríos creo que es una muy buena estrategia darle la oportunidad a Maya de que lance en su propio estadio en este caso de San Pedro y tendrán detrás a uno que ha sido complicadísimo contra nosotros también que es Juan el asiático fue a San Francisco y fueron cuatro y dos tercios de mucha calidad obviamente el momento implica mucho tú tienes que ver cómo estaba el equipo en ese momento lo digo porque los termómetros siempre hay que llevarlo el equipo debe ser otro ofensivamente hablando porque tuvo un bache ahí aunque yo no no me gusta poner todos los huevos en la canasta de la ofensiva no me gusta porque a veces tú da un fly te la cogen en la pared yo apuesto siempre a picheo y defensa y obviamente tú dices bueno no es fácil tú fajarte con estos hombres y tomando en cuenta Junior que esa combinación de C.D. y Hansel Alberto debe ser más productiva ahora Hansel como es normal quizás no vimos lo mejor de él con el bate si Dizzy si le ha tenido unos últimos juegos fuera de serie tomando los extraes cuando tiene que tomarlo la base por bola cuando tiene que hacerlo si el picheo viene por ahí la pongo en contacto si puedo dar el palo lo doy porque le genera poder no es que no pero jugando para el equipo yo lo he visto más entregado al equipo y por ejemplo ese juego contra el Lisey es verdad que las líneas la dio Rutia y Marcel pero el dio lo armó él robándose las bases un doble robo poniendo presión porque cuando tú lo tienes en tercera el picheo dice Dios vea acá yo tengo un problema porque te manota con cualquier cosa y si tiene un white pitch también y si el flyer cercano va a ser toca buscar el ponche y eso te pone presión sí y hay dos puntos más Jansen antes de terminar es el mejor gigante de la semana es una costumbre para nosotros y destacar a otros peloteros que han hecho muy buen trabajo porque no siempre es solamente uno la mayoría de veces como equipo hay otros y bueno pues nuestras expectativas para esta serie final que definitivamente siendo objetivo no la vamos a tener fácil pero bueno Hansel Alberto ya lo decía Jansen pasó diríamos que un semi-slump porque no siempre iba a batear sobre 400 o 350 el regreso de Kelvin Gutiérrez a esa alineación de los gigantes le cambia completamente la cara y la preocupación que pudo haber tenido el dirigente y toda la fanaticada porque incluso tener en la banca a un jugador de la calidad de Richard Ureña eso es profundidad para ofrecerte la defensa en las entradas mayores o un bate del lado izquierdo porque lo puede hacer de ambos lados mucho mejor del lado izquierdo en cualquier momento del partido ¿por qué? porque el mexicano Isaac Rodríguez lo ha estado haciendo muy bien de manera ofensiva y de manera defensiva Jansen y para la profundidad del equipo también no la profundidad es fundamental tú puedes hacer cualquier movimiento y cuenta cosas desde temprano porque por ejemplo hemos visto a Pitu usar a un emergente en el cuarto inning y eso te lo permite tener personal ahí dentro además de Valdezpin y Carlos Peguero en este caso el mejor por mencionar a uno mejor pero el que mejor tuvo ofensiva fue Urruti nos sacó pegó le conecta como quiere es un tipo orgulloso a él no le gustó mucho en una de las transmisiones de nuestro colega es decir que él estaba sobregirado en un partido que él conectó dos extra bases y él tenía el video me lo mostraba decía 60 horrores en tres temporadas por allá lo que pasa es que posiblemente no tenían la información pero no, no, mira y dice y de ahora en adelante vas a ver lo que es este cubano y realmente son peroteros que sienten esas cosas de las empresas y yo creo que también le vamos a sacar provecho eso es bueno eso es bueno yo creo los atletas que tienen su orgullo que le pican el orgullo eso es bueno ellos contra el mundo contra esa palabra y es un zurdo que se va para la banda contraria con una facilidad y con poder porque tú me dices a mí bueno son unos híqueos no, no, no es planazo para allá hay cuidado ¿sabes lo que dice Pipe? yo hago una conversación con Pipe cuando él tenía esa gran temporada antes de finalizar la regular dice Matrié tú tengo que ser honesto cuando la gerencia se me acerca para hablarme de ese señor yo sé quién es yo le digo ¿qué hacemos con Peguero? con Valdez Pín Francisco es el mismo perfil y son todos zurdos dice no, vamos a tener la profundidad con él vamos a ver qué pasa entonces lo que ha pasado es que el tipo se ha ganado el derecho de jugar con su bate y que ha entrado en el engranaje y la química de esos peloteros que están mencionados por el dirigente de Pipe Uruin yo lo escuché yo lo escuché en el partido de la final de pasar a la final y él dio una señora entrevista él hablaba de yo quiero ganar hablando de eso soy orgulloso yo quiero ganar vamos a corregir los detalles afinar las cosas vamos arriba vamos a esto vamos a lo que hay que hacer yo quiero ganar exacto y eso ya lo publicó en su cuenta quiero un anillo si él lo dijo así me dice de verdad de acuerdo contigo y eso es importante y el hombre es los turnos de calidad y de verdad vamos arriba línea doble me picharon pagaron por ello óyeme él es el más valioso del todo contra todo sin problemas es más debe ser unánime de hecho que no debe ser unánime que no hay premio para eso vi que hay una votación por eso te lo digo más valioso de Ron Robbins vi una convocatoria por fin nuestra compañera Susi Jiménez estaba haciendo una campaña con eso en la Z y todos sus compañeros ahí vi que invitaron a votar y es justo Jansen antes de irnos nuestras expectativas yo creo que estamos delante de los dos mejores equipos de toda la temporada lo reforzaron eso lo ratificaron en Ron Robbins y bueno pues con todo el respeto de Estrellas Orientales vamos a tener una serie cerrada no importa que vamos a comenzar en San Pedro creo que Gigantes ha jugado bien por allá 6 y 2 en la regular 0 y 2 en el todo contra todos pero son dos equipos que se parecen ofensivamente tienen cuatro tipos uno tras otro de nivel de grandes ligas yo creo que la diferencia puede ser el bateador número 5 de los gigantes pero los primeros cuatro porque el 5 es Juan Francisco y ahora que llegó Kelvin yo creo que el 5 y el 6 pero del 1 al 4 Estrellas tiene una alineación que puede inclusive ser comparativamente hasta mejor en números generales pero la pelota no se trata del 1 al 4 es del 1 al 9 y creo que Gigantes en ese aspecto no saldrá favorito por el picheo que presentan las Estrellas Orientales creo que es un poquito superior pero el deseo y la parte ofensiva de los gigantes es lo que tiene que imponerse yo creo que es clave para los gigantes como tú aprovechar los sábados hay que hacerlos hay que ejecutar tienen que tener un plan tú dices yo estoy de acuerdo con eso tú vas del 1 al 9 tú te enfrentas a una alineación no a un hombre tú dices ve acá quiénes son los que están del otro lado mejor Jeremy Peña siempre pone sus números ahí está Robinson Cano Philip Evans le fue muy bien para con ellos Sam Ben Pimentel ya ganó un juego obviamente esos escenarios difícilmente se repitan pero ahí está Junior Lake que es un peloterazo en esta liga entonces tú dices déjame yo coger mi veneno pick your poison quién me gana quién no a quién yo le lanzo a quién no ese es el trabajo que hay que tener el papel no juega eso es importante yo creo que Gigante tiene más que doble motivación para salir a darlo todo ahí el regreso de Kelvin cambia las cosas porque ese es otro que tú tienes que preocuparte de él porque él te pone la pelota en juego te da los batazos y en tercera base salvo salvo el paso inicial el hombre te va a hacer el trabajo y yo creo que Gigante tiene que concentrarse en eso vamos a respaldar nuestro picheo con defensa porque los bates están aquí para dar la batalla y es importante importante Junior yo creo en eso estamos en final no es quien sea el héroe vamos a aportar y si cuando llegue el momento a quien le tocó ser el héroe para fulano no hay inconveniente alguno la capa de héroe no es necesaria es sumar las pequeñas cosas vamos a hacer daño primero aquí después allí al unísono eso deja beneficio yo creo lo mismo será una serie muy complicada que la tiene que disfrutar el fanático es lo más importante ganen estrellas ganen gigantes en el día de hoy en el día de mañana son siete juegos que hay que trabajar fuerte van reservas el banco de todos los dominicanos van reservas activó la pelota es el patricionador oficial de nuestra liga dominicana las boletas ya están a la venda oh si a través de nuestra página weba ticket gigantes y esta mañana se renovaron los abonos para darle oportunidad a todas las personas que quieran ir a la serie final desde el mediodía de hoy ya están a la venta a través del portal online usted lo hace ahora mismo su teléfono y dele y compra el juego número 2 el 4 o el 6 son 13 San Francisco así es así es bueno no hay tiempo para más y serie del caribe y ya se dice la serie del caribe está a la venta hace rato los abonos ya hacen un placer para mí estar contigo con nuestros compañeros que no se ven delante de las cámaras pero que hacen el gran trabajo detrás para el disfrute de cada uno de ustedes abrazo fuerte otra serie final de los gigantes y las estrellas orientales y las estrellas orientales